Lo ponemos en YouTube por eso, para que se conviertan muchos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y recitar el tercer día. Hermanos, qué triste es, ¿verdad?, que los sacerdotes, en lugar de estar con Él, y los ancianos que conocían la palabra de Dios, estar con Él, estaban con el diablo. El Señor padeció mucho de ellos. Y es la misma cosa que muchas veces de nosotros, lo prediqué hace tiempo, usted va a padecer porque su familia no entiende las cosas de Dios. No entienden el lenguaje de Jesús. ¿Hello? Hay gente que no va a entender el lenguaje porque el pecado no los va a dejar entender. ¿Amén? Y lo que me llama la atención es que el Señor le dice, voy a padecer mucho de los ancianos. Voy a padecer mucho que lo van a matar. Él le dice, me van a matar, voy a morir. Muchas veces nosotros con cualquier cosita ya nos molestamos. Ya no quieres estar en las cosas de Dios, que porque esto, porque lo otro. Te molesta lo que predica el pastor, lo que predica. Deja tu pecado y no te va a molestar. Si te apartas del pecado, a eso vino a morir. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigento para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Vino por ti y se pagó un precio muy caro. A veces nosotros no queremos pagar el precio. Ayer vine y el devocional y los hermanos salieron a tocar puertas y yo me fui a la conferencia con los jóvenes. Estaba haciendo mucho calor allá y oigo que las hermanas salieron y me dijo mi esposa que estaba haciendo mucho calor donde andaba tocando puertas. A veces hay gente que no quiere hacer esas cosas porque hace calor, porque hace frío, porque hace esto, pero tenemos miles de pretextos. Su señor padeció mucho, lo mataron, lo mataron, pero lo que me llama la atención es que al tercer día resucitó. Para muchos es beneficiario, pero para la gente que quiere estar con Cristo y quiere estar en el mundo es difícil eso. Porque yo le doy gracias a Dios que el señor está, ya resucitó, ya no lo tenemos en una cruz como lo tienen muchos. Ahora, hay cristianos que prefieren tenerlo crucificado todavía para que no les diga nada. Hay cristianos que los quieren negar, lo niegan con sus hechos y quieren ser cristianos y quieren hacer esto, quieren hacer el otro por la voluntad. No se puede servir a dos señores. La Biblia te lo dice claramente. Amén. Señor, te doy muchas gracias. Apártame de aquí, que sea usted el que habla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es el punto número uno, padecer mucho. A veces no queremos padecer consecuencias. Queremos que, hermanos, hay gente que está cristiana y quieren venir a la iglesia cuando ellos tienen tiempo. Qué bueno que estas personas vienen de tan lejos, están yendo allá a una iglesia y vienen a una iglesia acá. Hay gente que le gusta ir a las vegas y no creo, muchos me dicen, sí, fuimos a una iglesia. Mentiras. Se metieron en un casino. No creo que vayas a ir a una iglesia en las vegas. ¿A quién le vas a engañar? Nosotros mismos nos engañamos. No nos gusta padecer por el conocimiento o lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, pero cuando le ocupas, tú le pides al Señor de todo corazón y Él te da a pesar de él. ¿Verdad que sí? Verso 22 dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Señor, ya sabes que allá te van a querer matar, ¿para qué vas? ¿Cuántas veces no ha llegado gente conmigo? Pastor, no se preocupe, yo voy a estar con usted. Pastor, esto, pastor, cuando llegan la gente a la iglesia, hermanos, se hacen hermanos hasta de la silla. Pero cuando empieza el Espíritu Santo a hablarte a través de la palabra y del pastor, ya empiezas a cabalgar con otras cosas. Entonces, empezamos a cascabelear, como dice, cuando le echa gasolina de México, ¿verdad? Que empiezas. ¿Amén? Pedro le dijo, Señor, que no te conteste a él. Y cuando el Señor dijo, apártate de mí, Satanás, no le dijo directamente a Pedro, le dijo directamente a Satanás. Satanás, escucha bien, Satanás se puede apoderar de tu persona. ¿Hola? Aunque no quieras quererlo, Satanás se puede adaptar a ti, se puede apoderar de tu mente, se puede apoderar de tu corazón. Tú lo dejas. Si usted deja que Satanás entre en su vida, por más que seas, que te pongas cinco máscaras, no vas a engañar a Dios. Por más que te pongas siete máscaras, me acuerdo que la hermana Ida trajo un mensaje de eso, de las máscaras. ¿Se acuerdan? Fran también trajo otro. Yo creo que se lo copiaron en Google ahí. Pero hay gente que trae máscaras en las iglesias. ¿Y qué duro es eso, verdad? No sea mi hipocresía. Verso 23, pero viéndolo, pero volviendo, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muchas de las veces hay muchos cristianos que están poniendo las cosas en los hombres. Hay muchos cristianos que vienen a ver al pastor, no vienen a ver a Cristo. Por eso se confunden. Es que el pastor dijo, es lo que Cristo dijo. Tú tienes Biblia, a mí me gusta que la gente tenga su Biblia. Para que te des cuenta que es Dios el que te está hablando. A veces pongo a los muchachos a enseñar aquí. ¿Qué quiere decir? Que no es el hombre el que predica. Es Dios que te habla. Y a veces nosotros ponemos la mirada en el hombre en lugar de ponerla en Cristo Jesús. Qué bonito canto cantaron ahorita, ¿verdad? Me sacaron una lágrima. No fueron dos, pero tocaron mi corazón. Dicen que Ruperta, ¿se acuerdan de Ruperta en la canción esa? Está en el corrito 22. Dicen que lloraba una lágrima. Pero lloraba una lágrima porque estaba tuerta. No podía llorar dos. Pero me gustó mucho ese canto. También dice que el Cristo va a venir y nos va a llevar. Y la gente piensa, como en aquel entonces en la iglesia primitiva, por eso muchos traviesos empezaron a vender sus casas. Estaban en común acuerdo todos los días. Estaban en el templo. Hay gente que le hace cosquillas al templo. Y hay gente que le lastima venir al templo. Quieren ser domingueros. Empieza a ser dominguera, dominguero, y te va a agarrar el diablo. Yo no necesito que vengas. Tú necesitas venir al Señor. Te gusta o no te gusta, eso es. Amén. Y muchas de las veces nosotros pues hacemos tantas cosas, hermanos, que a veces pensamos que no pasa nada. Amén. Ese hombre que le dijo, Señor, vas a ir a que te contezca eso, que no dejes que eso pase. Ese mismo Pedro que le estaba diciendo al Señor, como mucha gente me ha dicho a mí, Pastor, yo voy a estar con usted, muchos no están ya aquí. Ese mismo Pedro al poco tiempo le estaba negando. Por eso yo no confío en nadie más que en el Señor. Ni en mi sombra porque ya no me sigue mi sombra. Yo me pongo en la luz del sol y ya no sale mi sombra porque la balacíe con la 45 y ya no la quiero ver detrás de mí porque me puede engañar. Ese mismo hombre que le estaba diciendo en este entonces, Señor, que no te contezca eso, es el mismo que lo negó tres veces. ¿Cuántas veces no le has negado tú al Señor? Y quieres que el Señor te sirva. Y te sirve a pesar de... Has tenido enfermedades, has tenido calamidades, has tenido problemas con tus hijos, etc., etc., etc. Y Dios te arregla tu asunto. Y no somos nada en contra de eso. Gloria a Dios que a pesar de lo que somos, estamos en la iglesia. Usted tiene que darle gracias a Dios que Dios te permite venir al templo. Porque tú y yo la regamos. No somos perfectos. Yo no soy juez de nadie. Simplemente la Biblia dice que tú debes de examinarte a ti mismo a ver si estás bien con el Señor o mal con el Señor. A mí me puedes engañar, tú puedes engañarme, pero a Dios no. ¿Aló? Dice el versículo 24. Aquí viene el mensaje. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, ¿en qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En San Lucas 9.23 dice, tome su cruz cada día. ¡Cada día! ¿Qué es eso cada día? Que todos los días tú tienes que tomar tu cruz y seguir al Señor. No vas a tomar mi cruz. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú pones mis ojos en mí, déjame decirte una cosa, te vas a ir al infierno. Tienes que poner los ojos en el Señor. Es que el pastor dijo, no te interesa, interesa que el pastor haya dicho, ¿qué dijo el Señor? ¿A eso vienes al templo? A que Dios te hable y te purifique. ¿Amén? Fíjate cómo dice 2 Corintios 4. No tengo mucho tiempo de entrar a todo el mensaje, pero lo voy a cortar un poco. ¿Amén? ¿Amén? Yo también tengo hambre. Quiero ir al sábado. ¿Ah? ¿Ya les está sacando hambre, verdad? ¡Uh! ¡Ah, güey! Segunda Corintios 4.7 al 11 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Amén? Verso 8. Que estamos atribulados, claro, hay gente que no te va a creer, creer. En todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos. Hay gente que no la persiguen, ¿sabes por qué? Porque se les nota su pecado. Cuando tú estás bien con el Señor, vas a tener persecución. A los pastores es el último que las gentes quieran amar en las iglesias. ¿Amén? Verso 9. Perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Amén? Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, solamente que por todas partes, bien decía Frank ahorita en la escuela dominical, por todas partes significa que quizás eres una cosa aquí y otra cosa cuando vas a la marqueta. Que te vistes de una manera aquí y otra cosa allá, la gente te va a tener por hipócrita. ¿Se ven? Perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verso 10. Llevándole al cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Amén? Segundo de Timoteo. Ahí tocó un poquito la hermana Peña. ¿Están conmigo? Segundo de Timoteo 2. Toma tu cruz significa esto, tomar su cruz significa esto, que todo el tiempo va a ser muerte. Dice la Biblia en Romanos 8, nosotros somos contados como ovejas de matadero. Usted háblele a alguien de tu iglesia, de Jesús y ya te echaron. Si tu patrón te anda echando a los perros o tu patrona, te va a correr. Te va a correr. Por eso no le digo que soy cristiano. Cuidado, que me negara delante de los hombres yo también lo negaría allá en el cielo. ¡Amén! Yes. Dice el capítulo 2, tomar su cruz significa esto. Tú pues hijo mío, capítulo 2, segundo de Timoteo 2.1, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para qué, a otros también. Verso 3, pues sufre penalidades como buen soldado de Jesús. ¿Amén? Hace calor, no me importa, yo voy. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No puedes estar primero tu negocio y luego los negocios de mi Dios. ¡No! No trabaja bien así. Estás trabajando al revés pensando que tú eres un hombre o una mujer espiritual. No puedes trabajar al revés. Tiene que ser Dios número uno, aunque no te guste. Dice el verso 5 y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿A cuántas gentes no le han quitado la corona? Que les descubren porque se pusieron esto y el otro y el otro. ¿Amén? Dice el verso 7. Voy a brincarme un poquito. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¡Gloria a Dios! ¿A quién le voy a dar entendimiento? A ti y a mí. A ti y a mí. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. ¿Amén? Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Amén? Con gloria eterna. Dice el verso ahí mismo, voy a brincarme, capítulo 2, versículos 15. Procure con diligencia presentarte a Dios que no oigo. ¡Aprobado a Dios! Conmigo, conmigo no vas a jugar. Conmigo puedes jugar, puedes mentirme, puedes hacerme mentiras, pero a Dios no. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Esos que van con el juez, ¿han ido con un juez algún día a ver? ¿Y qué duro es eso, verdad? Cuando vas con el juez y la Biblia habla de los jueces que te entregan al guasil y vas y tienes que pagar el último cuadrante, etcétera, 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 etcétera. ¿Amén? ¿Dónde voy? El 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Hay gente que se va a oponer a lo que el pastor predica, a lo que tú vives, a lo que tú quieres vivir, se va a oponer contra ti. Dice el verso 17 y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de quién. Hermanos, una persona, esa mujer o hombre que anda mal te va a querer trastornar. Entonces, si no, en esa iglesia el pastor es muy duro y que esto es... ¡No! Porque tienes Biblia y está hablando Dios a ti. Dios es el que te habla. Dice el verso 18 el que se desvía de la verdad diciendo que la resurrección o que fue el 19 dice, pero el fundamento de Dios está que teniendo este sello conoce el Señor a los que son y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es lo que pasa con mucha gente que no se quieren apartar. Quieren seguir en su camino de pecado y el culpable es el pastor. ¡No, Señor! Yo no te estorbo. Tú sigue pecando, sigue en el mundo, sigue haciendo lo malo, pero un día te vas a dar cuenta que vas a estar en frente de Jesús. ¿Aló? Dice el verso 20 pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos ¿qué? Y otros para usos viles. Y eres tú la que va a decidir, eres tú el que va a decidir, soy yo el que va a decidir si quiero que Dios me use para un vaso útil o un vaso inútil. ¿Sabes lo que es un vaso inútil? Donde vas y haces pipí en la noche. Qué feo, ¿verdad? Hacer un vaso de esos. Y hay gente que no le importa hacer eso. Dice, no, a veces que el pastor deja al pastor en paz porque el pastor no andaba contigo anoche. Dice el verso 22 oye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, no te juntes con los traviesos porque te va a hacer travieso. Si él te dice no, es que esto no, que el diezmo no, que esto no, que el otro te va a confundir y es lo que nos gusta a veces que alguien nos confunda para culpar a alguien como lo hizo Adán y Eva. La mujer que me dice le dijo al Señor y le dijo ¿dónde estás tú? Me escondí porque tuve miedo y ¿quién te dijo que andabas desnudo? Y muchas veces andamos desnudos y aquí se va a descubrir todo sale a la luz todo sale a la luz ¿amen? Muchas de las veces nosotros hermanos hay gente que quiere tapar su pecado como dice el dicho ahora mexicano quiere tapar el sol con un dedo no, no, no todo está bien pastor pero aquí dice la Biblia en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra y que duro que en una casa ya sea el esposo que es un vaso de deshonra o la mujer que es un vaso de deshonra ¿sabes que va a contaminar a los demás? que duro es tener un hermano una señora un señor que ya son adultos en el señor y le metan cochinada y media a sus hijos van a pagar si usted hay cosas que no le convienen cállense la boca mejor porque vas a echar a perder a tu gente mejor da buen testimonio callado y ayer me dolió se fueron a la conferencia de los muchachos de apenas hace 15 días estaban unos cantando aquí y ahora ya no nos sentaron con ellos a comer eso es el diablo oye y aún de nuestra iglesia duele el corazón como no le dolerá al señor lo que hace la gente así estaba así estaba estos y mineo y fileto hay gente que entra a las iglesias solo a destruirlas tú no pongas los ojos en un hermano o en una hermana ponlos en Jesús ponlos en Jesús vas a subir penalidades vas a subir penalidades tengo que cortar el mensaje vamos a a San Juan capítulo 20 perdón que tengo que cortar el mensaje no porque tenga hambre sino que el tiempo amén que bueno pastor amén aleluya cortelo cada vez más predica más amén fíjate I'm sorry primero vamos a San Mateo capítulo 4 tienen que moverse así con la biblia conmigo verdad capítulo 4 versículo 18 y 19 están conmigo y ya saben este pasaje fue cuando el Señor escogió a sus apóstoles en el capítulo 4 versículo 18 dice andando Jesús junto al mar de Galilea hermanos en diciembre nos metimos en ese mar nosotros de Galilea mi esposo y yo claro en un barco fuimos toda la iglesia fuimos con los americanos se siente algo yo no sé mi esposa pero yo sentí algo que lindo y yo están donde Jesús anduvo donde Jesús caminó donde Jesús los llamó ¿se ven? yo traje unas piedritas de allá de Israel pero dejé otras ahí ¿saben por qué dejé esas? para que se duerma a tirarle una pedrada y que diga wow me tocó el Señor capítulo 4 versículo 18 dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran que así te escogió el Señor a ti ¿quién sabe dónde te escogió? ¿quién sabe cómo te llamó? ¿entiende? ¿quién sabe el día que te llamó? tú tienes que tenerlo presente tienes que tenerlo presente ese día me llamó el Señor ese día yo fui salva pero si no te acuerdas a veces nunca se te puede pasar eso que tú eres salva nunca se te debe olvidar que eres salvo que no nomás seas salvo por unos años todo el resto de tu vida que le sirvas al Señor como es debido que vas a cometer errores claro que vamos a cometer errores pero ahí está el Señor para decirte arriba verso 19 él les dijo venid en pos de mí y os haré ¿qué? para eso te llamó el Señor hermanita hermanito que tienes flojera salir a tocar almas a buscar almas a tocar puertas ¿para eso te llamó? ¿no te llamó para que seas rica rico? ¿hello? a ellos les llamó igual que a ti a mí me llamó igual que a ti yo vengo desahogué yo soy yo soy un misionero aquí tuve que dejar mi casa tuve que dejar mi trabajo donde ganaba bien hay muchos que no pueden dejar de trabajar un ratito es que se me atrasa ¿se te atrasa qué? ¿qué se te atrasa? al contrario hacer tesoros en el cielo donde el orin no corrompe el señor los llamó a los apóstoles ¿para qué? ¿no oigo? ¿para que sean qué? ¿para qué te llamó a ti? para lo mismo no es para que pesques de vez en cuando amén hello así como te pescaron a ti Dios quiere que tú pesques otro a otra no hay necesidad de que vengan el sábado si, si hay no van a venir los que les hablas pero van a venir otros San Juan capítulo 20 ya me lo termino para los que tienen sueño ahorita voy a mandar a traer las piedritas y una vez empezamos a ¿para qué los llamó el señor? para hacerte un pescador de hombres no de mujeres hombres amén no que andes buscando mujeres en lugar de hay hombres que nomás les gusta hablar a las mujeres ¿verdad? hay un pastor que es mi amigo le digo oye pastor como que te gusta darle el evangelio a las damas nomás y porque ellas ellas se entienden mejor capítulo 20 versículo 24 25 después de la resurrección de cuando se apareció el señor escuchen bien el señor allá mismo los llamó para que fueran pescadores de hombres fíjate lo que estaba pasando aquí ya el señor ya se había muerto ellos pensaban que ya se había acabado todo igual que muchos de nosotros hay muchos cristianos que están caminando en el mundo ahorita pensando que ya 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 estuvo pero todavía no viene el señor hello todavía no ha venido tu señor dice el verso 24 20 capítulo 20 24 dice pero tomás uno de los doce llamado nínimo estaba con ellos cuando jesús vino no estaba con ellos no estaba con ellos ¿qué quiere decir eso? ¿qué duro sería? ¿se acuerdan el viernes que tembló? estamos aquí en la iglesia qué bueno que aquellos que no vinieron tuvieron miedo y no me digan no, no tuve miedo ¿por qué corriste? aquí quisieron correr unos ¿verdad? es que los niños ¿qué niños? no les pasa nada a los niños no se caigan este edificio se va a caer solamente que dé la vuelta la tierra al revés no hay por qué tener miedo dice el señor crees en mí en la casa de mi padre muchas moradas si te mueres allá está una casa esperándote hay un hombre que es maestro aquí que le tiene miedo a la muerte ¿se acuerdan? dice ya no pastor todavía dice el verso 25 le dijo pues a los otros le dijeron pues a los otros discípulos al señor ¿hemos qué? y él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado ¿qué? ¡no creeré! hay gente que está metida en las iglesias y no creen todavía están como Tomás quieren tocar para ver no necesito tocar yo yo creo por fe que él me puso mi fe en que yo por eso dejé mi casa y vine aquí para servirle a un Dios vivo nunca me ha faltado nada gracias a Dios ¿sabes por qué te hacen falta cosas? por tu falta de fe por tu falta de estar cerca del señor ¿sabes por qué no te arregla cosas el señor por tu falta de fe ¿qué andaba haciendo Tomás allá afuera? el señor le dijo allá espéreme allá voy a ir y déjame decir una cosa la biblia dice que estés quieto ¿sabes por qué andan gente como chapulines buscando iglesia en iglesia en iglesia porque su pecado no lo pueden arreglar con Dios todavía andan como chapulines van a una iglesia no hayan lo que quieren pues van a otra y no hayan lo que quieren van a otra y no hayan lo que quieren no hay iglesia perfecta no hay ningún pastor perfecto todos los hombres que somos pastores la regamos también igual que vos aló pero la gente quiere ver a un pastor perfecto maldito el hombre que confía en el hombre estos hermanos van a la iglesia y no me van a decir hey es que este pastor predica mejor que el otro el otro no cada pastor tiene su don amén y su doña amén capítulo 21 verso 1 al 11 ¿están conmigo? ¿cuántas veces el Señor no se tiene que aparecer? ¿cuántas veces no se te tiene que aparecer? hice una pregunta ayer y la voy a volver a hacer ahorita no voy a atrever a hacer no voy a pedir dinero no pienso otra cosa ¿cuándo fue la última vez? ¿cuándo fue la última vez que tú viviste un día solo para tu Señor? que estabas orando leyendo estudiando y viendo la Biblia ¿cuándo fue tu último día que tú dices un día espiritual? ¿te recuerdas? ¿por qué nomás un pastor tiene que santificarse y tú no? ¿cuándo fue la última vez? es que yo doy mi diezmo eso es parte de tu adoración ¿cuándo fue la última vez que tú te encerraste a tu aposento a orar a hablar con tu Señor a llorar como dijo el pastor ayer? ¿cuándo fue tu último Getsemaní? ¿no crees que te vino un problema ayer antier el año pasado lo que sea te va a venir otro en el mundo tendréis aflicción dijo el Señor pero yo he rogado por ustedes amén ¿cuándo fue tu último día? qué pena verdad que a veces mira voy a regalar una Biblia y no debe haber iglesias donde te regalen Biblia para que tú vengas a ganar alma entonces ¿por qué le da pastor? para ver si puedo incitarte a que haga la voluntad del Señor no digo amén si tengo que incitar yo ¿por qué? si no tienes al Espíritu Santo de Dios en ti que te incita a que a que leas a que vivas la vida cristiana o la quieres vivir como los religiosos solamente como Tomás Tomás no estaba ahí cuánta gente nos hace falta en nuestra iglesia domingo tras domingo cuando no es uno es otro pero andan como Tomás por vista no por fe amén capítulo 21 versículo 1 dice yo voy a terminar después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos déjame decir una cosa Jesús se manifiesta aquí en esta iglesia domingo tras domingo domingo tras domingo domingo tras domingo y jueves tras jueves tenemos oración los viernes tenemos los sábados saliendo a tocar puertas ¿qué te impide? ¿qué te impide? ¿tu carne? ¿o qué van a decir? ¿quién sabe andaba Tomás? junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado al Didimo ya lo había convencido el señor a Tomás amén le dijo mete tu dedo aquí no tengo tiempo de leerlo mete tu dedo aquí no seas incrédulo sino crédulo ¿cuántas veces Dios ya ha manifestado en tu vida y te ha puesto cosas que tú realmente necesitas y te las da para que no para que te calles la boca para que veas el poder de él ¿cuántas cosas nos ha dado el señor y somos malagradecidos? dice el verso 2 también estaba juntos Simón, Pedro y Tomás llamado al Didimo y Natanael el de Canán Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos verso 3 como muchos hermanos capítulo 3 Simón Pedro les dijo voy a que y ellos le dijeron vamos nosotros también contigo y fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron que uno es cuando tú quieres hacer tu voluntad todo el tiempo ver un diablo una diabla en una iglesia donde te va a tratar de conversar y decirte voy a hacer cosas al mundo el señor andaba tres años y medio con ellos quien sabe como estaban ya las redes podridas tres años y medio ahí sentadas en la barca la barca estaba hecha a pedazos ya tu vida pasada debe estar muerta ya pero la revivimos y la buscamos acá está el asunto no duermas amén porque a veces cuando dimos la verdad ay Dios ¿a qué vine? Jesús María y José sí la verdad te va a hablar Dios de mil maneras es más mejor que entiendas ahorita a que no entiendas cuando Él venga y te agarre no haciendo como Él quiere que tengas que pagar algo que te quedes Él no quiere que te quedes pero muchos se van a quedar desafortunadamente muchos que han sido bautistas fundamentales que conocen la Biblia al revés del derecho y andan haciendo lo que ellos quieren y solamente va a haber una persona que va a invitar a varios hay gente que se va de las iglesias y lo que hacen llamar a los otros para contaminarlos como dijo Pedro voy a pescar le dijo a ellos ellos no le dijo hey quieren ir a pescar pero como cuando una persona está carnal el otro le sigue el rollo es como si dices voy a ir al baile el sábado y los que están carnales pues a dónde vas a ir pues ahí a las pulgas pero no tengo papeles para ir a Tijuana hay muchos que se van y dicen tú pasas con el inglés que sabes y después cuás que trena la bomba pero él dijo nomás yo voy a ir y los otros carnales dijeron let's go caminar y lo lo bueno es que entendemos la Biblia que dice no pescaron nada esa noche sabes por qué no pescas nada cuando te apartas del Señor sabes por qué no pescas nada te va mal te va peor porque estás haciendo tu voluntad y no la voluntad del que te llamó no pescaron nada porque Dios no los llamó para eso para que fueran por pescados no tengo todo el tiempo dice el verso 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa pero los discípulos no sabían que era Jesús y qué triste que entres a una iglesia o que andes en el mundo y que no sepas quién es Jesús sabes que el diablo te confunde tu cabecita hueca y la mía para que creas en la mentira aló dígame como mucha gente que ha entrado miren hermanos en el tiempo que tenemos mi esposa y yo hemos mirado en nuestra iglesia miles y miles de gente que se han atrasado para atrás y no les ha ido bien y los que se han apartado ustedes saben cómo están pagando ahorita muchas consecuencias no me recuerde pastor para que no te apartes voy a leer hasta el versículo 11 y le dijo fíjense lo que es lo que es tu señor hijitos tenéis algo de comer ellos ni sabían que era Jesús qué duro es que cuando tomen la trompeta dice la biblia que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a ir no te va a dar chance de que levantes tu celular para hablarle a tu suegra que se arregle y vale más que traiga buena ropa interior ese día porque en un abrir y cerrar de ojos se va a quedar todo tirado ahí yo reviso mis calcetines que no estén agujerados porque el día que yo me vaya y digan los que se queden van a decir qué vergüenza mira los calcetines que traía el pastor ojalá y nadie se quede verso 6 le dijo echa la red a la derecha de la barca y haréis eso es lo que hace Dios contigo te perdona dice hijita aquí estoy contigo echa la red ahí te dice dónde te dice cómo te dice aquí hay pero nosotros la necesidad de nosotros como Dan y Eva no queremos oír a veces como Tomás hasta que no meta mi dedo en sus manos meta mi dedo en su costado no creeré ya sé muchos creyentes que creen creer pero no creen ¿se ven? dice el verso 7 el verso 6 al final el contexto entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de pesos cuando tú haces tu voluntad que no caminas con el Señor el Señor todavía en su misericordia va por ti y te busca ¿cuántas veces yo no le he mandado textos a hermanitos que ni siquiera me contestan para atrás de veras ha habido agentes que les he llamado y no me contestan porque no es el pastor va a empezar otra vez tu iglesia por tu bien dice el 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar Pedro era travieso igual que muchos de aquí igual que yo era travieso ¿amen? verso 8 y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrándola la red de peces pues no distaban de distaban de tierra sino como doscientos codos al descender a tierra vieron brazas pues un pez encima de ellas etcétera 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 allá lo lees en casa hermanos ¿tú crees que Jesús no tiene no sabe de que tienes tu necesidad? ¿usted cree que el Señor es tan tan grosero y tan malo que a pesar de que somos pecadores debemos dar gracias que nos tiene aquí en la iglesia no sé donde andas ni me interesa pero te tiene en la iglesia pero no lo canses y a pesar de que ellos la regaron a pesar de que ellos la regaron le dijo hijitos míos tenéis algo que fumar que comer y él mismo hizo brazas y cuando ellos voltearon miraron un pez arriba de la braza ¿has hecho el pescado zarandeado? ahí las están muriendo de hambre miran un taco de pastora al frente ¿verdad? y que miras un pescado en la braza no había aluminio en ese todo ¿has puesto un pescado en la braza? más cuando tienes necesidad y tienes hambre ellos tiraron la red toda la noche muchas de las veces que tú te despegas del Señor vas a hacer esto vas a hacer lo otro no vas a encontrar trabajo te van a cerrar muchas puertas pero no es porque Dios quiere hacerte sentir mal Él quiere que tú regreses de una manera extraordinaria Él quiere hacer un milagro en tu vida Él los llamó para que sean pescadores de hombres no pescadores de pescados y Él se les se les demostró dos, tres veces ¿cuántas veces te tiene que demostrar el Señor a ti? ¿cuántas veces? ¿con qué con qué boca Dios quieres que te hable? ellos se dieron cuenta y qué pena ¿verdad? que el travieso de Pedro se tuvo que echar al agua porque estaba desnudo era uno de los más traviesos Señor si tú eres el Señor hazme que yo camine en el agua caminó en el agua por un rato pero se consundió por la falta de fe todos los apóstoles la Biblia está llena de personajes que han cometido errores Abraham cometió error Moisés cometió error el único que no cometió error fue tu Señor ¿amen? nosotros cometemos miles de errores diarios y qué bueno que Dios te tiene en la iglesia ¿cuánto tiempo? depende de ti ¿cuánto tiempo? depende de ti dígame eso depende de ti que tanto quieres seguir al Señor es en tus manos en tus manos qué feliz quieres ser pero es que usted no sabe pasó por lo que ha pasado todos los pastores pasamos diario por problemas de hermanitos que están mal mi esposa no le puedo platicar todo porque ya se me hubiera muerto cuando no es una cosa es otra cuando no es otra es otra cuando no es una cosa es otra y otra hay veces que a la gente le tienes que pedir por favor ¿me puede ayudar? ¿qué duro es cuando le pides al Señor Señor dame esto ahí está el Señor solo te pide que le sirva porque no más uno un remanente no más poquito porque todos si todos nos unimos y hacemos la voluntad mira déjame decirte una cosa con esto me voy si toda la iglesia nos pusiéramos de acuerdo aunque sea una vez por un mes de venir toda la iglesia y desparramarnos ya hubiéramos llenado yo no la voy a llenar vas a llenar tú que bueno que estos muchachos dijeron bueno estamos yendo a la iglesia les debe haber dado gusto verdad que están yendo a la iglesia porque la conoció como era ella su papá la conoció su padrastro la quería quemar con leña verde pues así como le dio guerra a él me dio guerra a mí también sacarla de ahí donde estaba y al Señor hermanos por eso están los pastores y que bruto es que bueno o que duro es más bien que a pesar de que el pastor ora por ti te pones en contra de él un día yo no voy a estar aquí pero si tú te quedas aquí en esta iglesia Dios quiere ver su convicción esto no es para unos días él se le apareció a ellos después de tres años y medio que los enseñó estos querían ir a ser la voluntad de ellos cuántos años tienes de cristiano y todavía no das el rendimiento que debes un hermanito predicó aquí y me dijo que un cristiano no se me olvida a los tres años ya debe dar frutos y se lo recalqué y lo mismo te digo a ti es que no puedes dar frutos porque te alejas del Señor en lugar de acercarte vamos a ponerse en pie un saludo